¡Qué van los cumpleaños! ¡Qué van los jovencitos! ¡Qué van los 80! ¡Qué van los 80! ¡Voy a ver, recibes todo! Por si acaso. ¡Animalísimos! Oigan, y todas estas maravillas. Imagínense lo que es tener su fiesta así. Espectacular, con una decoración a lo bestia, con un pastel increíble, con fotos, recuerdos. Porque los recuerdos son los que se quedan, ¿no? Pero por supuesto. Eso, lo vivido, lo bailado y lo viajado, nadie te lo quita. Oigan, yo recibo mensajes de todas partes diciendo que ustedes están muy, muy bien producidas. Así que, felicitaciones, han hecho el esfuerzo. Están muy bien, están guapísimas. Yo estoy haciendo lo que se puede. Miren estas gafas de ochentera. Las gafas que sientan. Miren el sombrerito. Bueno, estamos en eso, estamos en eso. Muchísimas gracias también a Party in the Box, quienes han podido organizar más o menos esto desde esta mañana. Es decir, en una hora, vea, ¡pum! ¡Un aplauso para Party in the Box! ¡Bien! Y Angie, quien es parte de Party in the Box, nos va a aceptar. Hola, Angie. Buenas de Dios. Hola, Arturo. Bienvenida, Angie. Muchísimas gracias de todo corazón por traer estas cosas espectaculares a Café TV y para festejarles realmente como se merecen, ¿verdad?, nuestros compañeros. Cuéntanos un poquito de tu proyecto, ¿cómo empezó? Tú eres arquitecta. Sí, yo soy arquitecta. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz, la verdad, de poder estar acá y poder celebrar la cumpleañera el día de hoy con esta temática ochentera. Bueno, yo soy arquitecta, pero esto viene la historia de que siempre me ha gustado mucho trabajar con las manos, ¿no? Mi mamá, en la casa, toda la vida hemos tenido esa influencia y a mí la verdad me apasiona demasiado. ¡Qué bien! O sea, cuando yo estuve estudiando arquitectura siempre quería estar más haciendo maquetas que dibujando, ¿no? Pero bueno, y la decoración es parte de... Y está hermoso, ¿verdad, chicos? Está todo espectacular, pero ¿saben por qué se llama Party in the Box? Es por algo en especial, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es? Cuéntanos. Bueno, la idea es poder facilitar a la gente que tiene muy poco tiempo para organizar sus eventos, poder facilitarles todo y darles la comodidad de organizar su fiesta en una caja. O sea, toda la fiesta lo tenemos en una caja. O sea, en esa. En esa caja tienes todo lo que necesitas para hacer tu fiesta. O sea, todo esto está aquí, más o menos. Exacto. Qué bien. Cuéntanos también un poquito de qué nomás viene en la caja, cuánto más o menos nos puede costar. De igual manera, tú haces personalizado el tema que ustedes quieren, no hay ningún problema, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que viene en la caja es prácticamente, digo, desde lo básico necesario para una fiesta hasta lo más complejo. Porque nosotros hacemos decoraciones, decoraciones de espacios para eventos, personalizado, con temática. A veces para lo que son personalizados con temática necesitamos un poco más de tiempo, ¿no? Pero cuando tenemos, por ejemplo, sucede de que te acuerdas de que tienes el cumpleaños de tu hijo el fin de semana y no has hecho nada. Entonces, te ahorramos el tiempo de ir a hacer las compras, de preparar, del tráfico, el tiempo, todo. Todo lo que gastas en todo eso, ¿no? Y nosotros te entregamos la caja con todo. Que viene mantelería, viene el faldón, servilletas, los platos, los vasos, todo. Todo para que tú puedas celebrar hasta las velas para que puedas soplar el cumpleaños. Algo también que nos ha llamado la atención es que hay muchas cosas hechas por ti, ¿no? Sí. Como ustedes ven, los cassettes y todo, es hecho por ella. Miren, vea, es de cartoncito, ¿no? Sí, son de cartón. Todo manual. Sí, bueno, nosotros somos, yo diría, una pequeña empresa que nos gusta trabajar mucho con las manos. Entonces, todo trabajamos. Por eso les digo, cuando necesitamos una temática que no conocemos, lo que hacemos es crearla. Si les hace falta algo, nosotros lo hacemos. Por lo general, cuando salimos de hacer las compras, nos hace falta algo. Sí, es cierto. Nos soy harto siempre, vamos a la tienda y nos hace falta justo que un detalle. Un detalle. Los detalles nosotros los hacemos especiales. Qué bien. Hay algo extraño, tal vez que te han pedido un tema medio así raro, que es de chúticas. ¿Cómo voy a hacer? Pero lo has logrado de todas maneras. Bueno, sí, de todo me han pedido. Sí, de todo. Despedida de solteras, matrimonios, todo haces tú. Sí, de be-shower, despedida de solteros. Ahora estamos haciendo también fiesta de divorcios. ¿Cómo es eso? No cueste. No. Chicos, ustedes si quieren divorciar, tal vez hay un después. Véngase, véngase. Bueno, yo quería un poco, primero agradecerles a todos ustedes y a ti sobre todo porque has logrado hacer esto. Pero yo creo que es dura un poco de vivir la fiesta también, ¿no? Sí. ¿Qué les parece enseñar un poco la fiesta? Es que los 80 eran revolucionarios por los peinados, por la música. Michael Jackson, Madonna, Las Flans, tenemos un montón de cosas. Pero es extraño, ¿no? Porque hay algunos expertos que dicen que los 80 fue la peor época para la música, para la moda y para una serie de cosas. Eso dicen algunos expertos. Yo no estoy de acuerdo. Para mí los 80 es una época de transición que hizo que, por ejemplo, la música evolucione de tal modo al que ya llegamos ahora. Pero todo lo que ahora está un poco de moda empezó en los 80. Desde la misma música electrónica empezó ya a sonar desde los 80. Yo me acuerdo a Madonna rompiendo esquemas, pero así era la rebelde con los peinados. ¿No es que Michael Jackson? Mira, a ver, el caminadito en la arena. ¿Te acuerdas? Moonwalk. Ahí va, moonwalk. Una, dos, tres. Vea, vea eso, maravilla. Ah, por si acasito, hermano. Ah, ¿y te acuerdas de él? Ah, todo eso es de los 80. Todo eso, los 80 es fantástico. Una época fantástica. Hay un montón de gente aquí que está lista para la fiesta. ¿Qué te les parece? Si acasamos un poquito de volumen y venimos para acá, Luchito. Venga, 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 a los 80, a la hora de los 80. Vamos a hacer el volumen. Esa, mira eso. Venga, Luchito, ¿todo bien? ¿Usted bailó en los 80? De ley. De ley. Usted bailó en los 60. No mentira. Oigan, nosotros seguimos con el programa. Les queremos agradecer mucho por su sintonía. Tenemos también algunos mensajes. Yo no sé si me dicen si los leemos o... Aquí tengo ya ya los mensajes. A ver. Miren, miren, miren. Tenemos Diana, Carolina, Román. Dice Carla Larrea y Arturo Barriga. Felicidades. Muchas gracias, Dianita. Gracias por seguirnos. Gracias por vernos, por sus mensajes. Eso es lo que nos hace cada día seguir adelante. Dice Jorge Iván Zamora. Felicidades. Son unas excelentes personas y animadores. Muchas gracias. Enrique Torres nos dice, Carlita y Arturo, felicidades a Carla y Arturo en este día. Excelente programa. Saludos. Muchas gracias. Un beso gigantesco a toda esa gente que nos apoya diariamente. Por supuesto. Queremos agradecerles, agradecerte a ti, Marina. Como siempre, que iban los cumpleaños. ¡A ver si me dictan un poco con qué podemos ir ahorita! Corte comercial bailando. Eso sí. Vamos a ver. ¡Dele voltio! ¡Dele voltio! ¡Espectacular! Pueden contratar a Ernestinho Panamá en la música por acá. Un aplauso para él. Ahí están números y contactos para aquellos que quieren una fiesta súper movida. Y por el otro lado tenemos a Angie. ¡Angie! ¡Bravo! Party in the Box. No se olviden. Ahí están los contactos para que la llamen. Deberían hacerse socios, digo yo, ¿no? Sí. Imagínate, de One Ping Pong. Por si acaso, yo por la idea siempre el 20% de cualquier plato. Es hora de que nos canten el Happy Birthday. Oiga, pero está comiendo usted antes de hora. Porque miren estos detallitos. Miren estos detallitos. Tenemos frutillas con chocolate. Un chocolate espectacular. No tienen idea lo que está. A ver. Sí, huele rico. ¿Saben que huele riquísimo? ¿Dónde está? Pero bueno, antes de que se me quemen las velas, se me acaben. Chicos, felicitaciones. Las mejores bendiciones. Saben que todo esto fue con mucho cariño. Me tuve una semana como nunca a full. La única semana del año a full, pero con mucho cariño. Les adoro. Y pues esto es para ustedes. Gracias también a Angelita por todos los detalles que nos ha colaborado el día de hoy. Así que, cantamos. Yo quiero invitarle a todo el mundo, a todos los tanques. ¿Qué tal que se hacen? Venga, venga. Vamos, venga, venga. Venga, venga, canta del Happy Verde. Pero venga, venga, con ganas. Chito, arrancando los milagros. Venga, canta del Happy Verde. Venga. El que no viene, no hay frutilla. Y pastel. Listo. Ahí está. Happy Verde to you. Happy Verde to you. Happy Verde a tu rica. Y Carlita. Happy Verde to you. Hayановos. Un, dos, tres. ¡These vamos, su playeros! Ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿ Explorer? Con la vaga, con la vaga. Ya le dan, ya no pueden ni soplar. Ah, no, para mí. Todo lo que hace con la mano borra con el codo. Bueno, ha sido un gusto. Gracias a todos por estar aquí realmente. Gracias por comenzar así un nuevo año de vida. Se les quiere mucho. Igual a la gente que nos está viendo en casa, un beso gigante. Y mañana, recuerden que tenemos Café TV con lo mejor, con lo mejor de nuestro país. Y una cocina deliciosa, así que no se pueden perder mañana. Igual a las 8 de la mañana, Café TV, estaremos con ustedes. ¡Chau, chau! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!